Bienvenidos a este especial con los mejores casos de Alerta Máxima. Viernes en la noche, Barrio Bellavista. Esta patrulla se detiene con la luz roja del semáforo, pero no todos lo acatan. La barretta se pasó en la luz roja, sigue, sigue. ¡Venga la sirena! Detenga el vehículo, barrio de policía, se cargará dinero. Detenga el vehículo. El conductor de esta camioneta no está dispuesto a detenerse. Al parecer, algo esconde. Evadieron un control policial y ahora exponen a cualquier ciudadano a un mortal accidente. El vehículo alcanza rápidamente los 100 kilómetros por hora, transformando este barrio residencial en una mortal pista de carreras. La alta velocidad que alcanzó, por poco le hace perder el control, pero aún está lejos de detenerse. 6-8-6 con la camioneta, aún en seguimiento de esta. Enfrentan un nuevo semáforo en rojo y su temeraria conducta no varía. 7-9 salió por Bellavista, debe estar por rojo esa camioneta. Salió por Bellavista, casi ocasiona tres claves de 12, más por hoy en rojo. Son tantos los riesgos de estas maniobras que la central de comunicaciones, CENCO, envía refuerzos. En este caso, una patrulla de civil. CENCO, un vehículo fiscal de igual forma en seguimiento de esta. Me mantengo detrás de esto, efectuando la cobertura. Acá de ingresar a la autopista, circula hacia el oriente, en dirección al oriente, en Centauros 6, en seguimiento de esta. En menos de 7 minutos, hemos atravesado tres comunas y el sujeto, que aún no sabemos por qué huye, no se detiene. CENCO saliendo a calle Luz, calle Luz. Luz con riesgo, Luz con riesgo. Allá va la camioneta. Allá va la camioneta. La velocidad es tal, que el conductor finalmente pierde el control, y ocurre lo que todos teníamos. ¡Caedón, la camioneta se coja! ¡Quierta, Cholo! 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 Una vez que son reducidos, los uniformados constatan que se trataba de tres hombres y una mujer. Al momento tres, cuatro, cuatro ocupantes del vehículo, dice Navarra, clave dos, la camioneta, clave dos, ante un árbol, que está en la vía pública, en la intersección de San Crescente, San Crescente-Cenco. ¿Quién era el conductor? ¿Por qué arrancaste, hijo? ¿Por qué arrancaste? ¿Es tuya la camioneta? Sí, es mía. Ya. ¿Qué necesita? Por favor, que me acelte la mano izquierda un poco, ¿verdad? Ya, después se le va a soltar la esposa. Ahora no, ya le dije. Ahora esperamos saber el por qué de su vida. ¿Por qué arrancaron? Pues que la había tomado y... ¿Cuántas personas fueron a la chocallaban Bellavista? Yo... Yo en verdad todo el rato venía y le dije, por favor, padre. Yo le decía, le venía diciendo todo el rato, por favor, para, por favor, para, por favor, para, no me hacía caso. Ya. No quería que le saquen parte, tenía miedo, no me... No, es que no un parte, es que ahora el daño es mayor. Sí, sé que es mucho mayor. Todo el rato le decía, por favor, para, si ya está el daño, ya está... El daño es mayor, ¿ya? Sí, sé. Así que, por favor, tú también me vas a dar una declaración, yo te voy a dar una declaración de cómo fueron los hechos, ¿ya? Porque tú en este momento eres tan cómplico como él. Sí, sí. ¿Ya? Este chofer puso en riesgo la vida de todos sus amigos y recién ahora se preocupa por su acompañante. Por favor, amigo, el equipo... Por favor, te cuiden a la que está ahí. ¿Qué es lo que es suyo? ¿Qué es lo que es suyo? Ya, subo, subo, subo. ¿Se lo pido un medio? ¿Por favor? Sí, ya, subo. Por favor. Nadie le va a hacer nada, amigo, es un procedimiento policial que corresponde, nada más. ¿Ya? Nadie se le hace daño a nadie acá. Muchas gracias. ¿Ya? Y él había tomado un poco, y como que había como un control de Paco, y como que él se lo pasó, y yo le decía, por favor, para, y como que no quería que lo pillen, porque le da miedo que le saquen el carnet, o sea, la licencia, y... Vamos arriba. Por favor, Elia. Oye, se lo pido, por favor, pero de verdad. La mano izquierda... Ya, sube, sube, sube. Sí, hijo, ven, ven. Ya. No, así, subo, toda la cuestión. Pero por favor, se lo pido. Ya, ya te lo suelto. ¿Tú dónde vives? Manqueo, güey. Manqueo, ¿ya? ¿Tienes un número a contactar a tus familiares? Es que yo soy mayor de A, yo soy de la casa. Vive sola, ya, perfecto. Lo voy a acompañar a la unidad, que el único responsable de momento es el conductor. Ya, toma asiento adentro. Al revisar la camioneta, Carabineros encuentra el motivo de su actuar temerario. La gente simplemente no quiere aprender, no aprenden. Piensan que porque tienen la plata para tener un auto, son menos vulnerables, no sé. Y yo he escuchado esta cuestión de no arranca, mejor arranca que te paran. La gente no tiene conciencia de lo que va a ocurrir. El conductor, a pesar de evadir el control de Carabineros, pasar semáforos en rojo y conducir en estado de ebriedad, no se le quitó su licencia y solo fue condenado a una firma mensual. Increíble, ¿no? Carabineros, recibe un llamado que nos alerta que en este preciso momento se está efectuando un asalto a un supermercado. Dime la altura, por favor, cinco. Uno. Tres sujetos jóvenes, provistos de armas de fuego, intimidan a las cajeras. A la derecha, a la esquina, a la derecha. Uno de los frecuentes con este seta roja, con el control de la entrada. Inician su frenética huida con las bandejas de las cajas registradoras a cuestas. Roja con el guía, con el control de la entrada. Cinco, siete, uno, persona. Cinco, dos. Cinco, centavos ocho en el lugar de... Los delincuentes han escapado, pero los guardias se nos entregan sus características para poder identificarlos. ¿Vamos? ¿Cómo están metidos? Anda, uno de rojo, de... La noche, de azul, así como el flamio. Y uno lleva, dame los pantalones. ¿Arrancaron por acá? ¿Hace cuánto rato? Hace rato, ¿por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hace 28, la noche. ¿Hace cuánto rato? Hay que darse prisa, pero a la vez con precaución, ya que al estar armados, son sujetos peligrosos. Una con una normal face color azul, inflada de estas como estilo Michelin. Porta clave 10, clave 10 de fuego, calibre 38, manifiesta al guardia para la máxima de clave 4 a los dispositivos. Un testigo, que los vio pasar armados, detiene a carabineros para darles una información clave para poder encontrarlos. ¿No me imaginas que no? ¿Y Sportage? Brajito. Y la patente era BR. Dijeron que era modelo antiguo de un Sportage. ¿Abravo Romeo? ¿Abravo Romeo 27? Ya, bien, bien. Vamos, gracias. Gracias a los datos entregados, Carabineros realiza una minuciosa búsqueda del vehículo en el que escaparon los individuos. Luego de unos minutos, se encuentran con una gran sorpresa. Este sería el mismo vehículo que andamos buscando. ¿Cómo están armados? Carabineros pide refuerzos antes de ingresar. Cinco, tengo la Kia Sportage a la vista. Tengo la Kia Sportage a la vista. Afuera de un domicilio. La totalidad de los carros, la totalidad de los carros de la trista comisaría de Rayo Barruya a dirigirse de aquí a... Rosales. Rosales con un caro. Rosales con un caro. Rosales con un caro. Un momento caro. Un momento caro. Una vez que llega la cooperación, Carabineros se organizan para proceder a la detención. ¿Has pasado la cancha para acá o no? En esta misma calle. En esta misma calle a la derecha. Está afuera, se vea el tiro la Kia. ¿Vamos? Vamos. Los uniformados se dirigen al departamento correspondiente al estacionamiento en que está aparcado el vehículo. ¿Ese es? Hay que ir por el lado acá. Son instantes de sumo nerviosismo. En segundos podríamos estar cara a cara con los presuntos asaltantes. ¿Usted es la dueña? Yo mismo. ¿Y con qué joven anda la Kia Sportage? ¿Yo? ¿Con qué joven anda la Kia Sportage que está abajo? No, porque yo no tengo nada en la misma. ¿La permisa, señora? Sí, pues yo hago una hora de violencia. No, hay flagrancia porque acá han de asaltar con violencia con armamento en lugar. Sí, yo trabaja con ropa, vendo ropa. ¿Eso ya la Kia Sportage? Sí, mía. Vamos. ¿La bravo, la BTE? Sí. ¿La acompaño? Sí, la acompaño. No hay problema, se me hace la palabra. ¿Quién le ha ordenado usted, señora? A esperanza, señora. Sí, pero me ha pillado con algo a mí, me ha pillado algo, tío. ¿Para comentar o no? Sí, sí. Cinco, deme el nombre de la señora. Sí, deme el nombre de la señora, por favor, Cinco. Tengo una tres siete. ¿Cómo se llama, señora? Yanel Cogartia. No hay nada de la boca. ¿Va a probar? Ya, sí. A ver, me está puerto, por favor. Ya, ya le digo la verdad. Sí, claro. Pero, por ejemplo, no me va a aceptar. Por ejemplo, no me va a aceptar. ¿Qué es lo que llega a la racha? ¿Ya, dígame? ¿Se lo da la puerta? ¿Se lo da la puerta? Señora, a ver, ¿cómo está? ¿Se lo da la puerta? ¿Pues pide? Sí, gracias. Sí, gracias. Lleganme, ¿qué pasa? Lleganme. Venirón, no sabe que la palca. ¿Qué hay? ¿Le caras la toca de acá? Sí, señor. Ándale, la pecarra. Sí, marcha. Señora, dime la qué. Dime la qué, lloro, lloro. Espera, me no hace nada. Revolver. Revolver. No, 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 no. Ya viejo, muéstralo en mano, muéstralo en mano al tiro. Al tiro solo, al solo, al solo, al solo, al solo, al solo. ¿Qué es esto? No, estoy tranquilo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Pudahuel andaba yo, no? ¿Andaba en Pudahuel? ¿Andaba en Pudahuel recién o no? No, estaba siempre aquí. ¿Sí? ¿Dónde está el andamento? ¿Andaba en Pudahuel recién o no? ¿No? Sí, en tus chaquetas. No, tus chaquetas si no vas a lío. Dale, 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 dale. ¿Y su hijo andaba a robarnos? No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo que no suena a da suyo? Si hace unos momentos nos dijo que eran sus sobrinos, pues, tía. ¿Y por qué se tapa la cara? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si yo no andaba? ¿Tú no andabas? No, yo no andaba. ¿Qué? Creo que no hay que grabado, ¿no? Está grabado. ¿Te creeron que eran tres personas? ¿Está ahí allá o no? ¿Andaba yo? Si yo vengo llegando de la pega, se los juro. ¿Sí? ¿Los juro? ¿Estás seguro que lo vas a jurar? Al ver las gavetas de las cajas registradoras vacías en el suelo, carabineros debe registrar el lugar en busca del dinero. ¿Tenemos acá en la gaveta? ¿Está en la gaveta? ¿Se habían robado, cierto? La gaveta del supermercado. Se habrían robado en el supermercado. ¿Ahí está la otra gaveta? Una cosa. Escuche. ¿Eso es la del supermercado? ¿No te encontró la plata ahora? Ya, silencio, silencio, señora. Caballero, pare eso, por. Siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. Siéntalo ahí, siéntalo ahí, siéntalo ahí. ¿Me voy a dejar hablar, por favor? Aquí ustedes, ¿ustedes están los tres grabados? ¿Están los tres grabados? Hay un armamento y falta el dinero. Así que, ¿a dónde está la plata y el armamento? Inmediatamente. Es última vez, está todo grabado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Están las piezas? ¿Están las piezas? Y la pistola, ¿dónde está? ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? El chico, ¿sabes? Al fin deciden cooperar y decirnos dónde escondieran el dinero y el armamento. Ahí está la plata, Rorro, ahí. ¿Dónde? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está la pistola. Ya, gracias. Seco, tenemos el armamento, tenemos un armamento. Moneda, billetes, más monedas. Ahí está, el cajón y todo. ¿Dónde está ahí? Aquí debe de estar la pistola. Esa es parte del botín. Ya. ¿Parte el botín? ¿Ese mueve acá? Ahí está. Ahí está la plaza. En un pantalón dijiste que estaba... No, si ahí estaba, en esa caja. ¿Y el pantalón? ¿Dónde está el pantalón? El pantalón plomo ese. Ese que está ahí, si yo salgo a la plaza del café, mire ese. ¿Cuál? Este. Si yo no andaba, si yo andaba vestido así, yo no andaba. ¿Qué haces? ¿Tu problema? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero de verdad parece que tienes un problema de memoria. Primero dices que no andabas y después no tienes antecedentes. Se olvidó Carlos Aníbal Acevedo Espinosa, de 19 años, que tiene tres denuncias por hurto. Los tres involucrados en el robo al supermercado, entre ellos un menor de 17 años, fueron detenidos y llevados a la comisaría. Un revólver, revólver Calire 38, revólver Calire 38, con cuatro municiones. Tenemos el armamento a los tres detenidos que efectuaron el robo con intimidación y estamos terminando de buscar la plata que estaría dentro del domicilio. El procedimiento es limpio, no tenemos policías ni civiles lesionados. Además, se revisa minuciosamente el automóvil ocupado para huir luego del robo, donde encontraron otras especies sustraídas. Ya vamos saliendo. Mientras eran llevados a la comisaría, parece que decidieron por fin decir la verdad y contarnos lo que pasó. ¿Tú entraste al supermercado, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Con mi hermano chico. Con tu hermano chico. Con mi primo. ¿Y tú entraste al supermercado? No, yo no entraste al supermercado. ¿Tú estabas esperando la camioneta? Sí. ¿Y los pueblos que entraron? ¿Tú entraste? ¿Quién tenía la pistola en la mano? Yo. ¿Tú tenías la pistola? ¿Intimidaste a la cajera? Ah, ah. ¿Cómo lo hiciste? En la casa. Aunque decidieron decir la verdad, igual debieron enfrentar a la justicia. Carlos Aníbal Acevedo Espinoza y Christopher Antonio Briones Farías fueron formalizados por robo con intimidación. Actualmente se encuentran privados de libertad.